Che, que tranquilo el barrio, sin Tito, ¿no? ¿De cómo? No se aparece, ¿no? No lo mencioné tres veces que aparece Tito, 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 allá ¿Cómo te ha pasado, no? Tu mamá va a limpiar el baño ¿Cómo van a ir, puto? ¿Van a ir, puto? Hay caviaria hasta E plus ¿Y qué se va a hacer, tú pelas? Sos un gorriado, ¿no? Perdón, amigo ¿Qué onda, pues? ¿Qué pinza hoy, pues? Avicen, así vendo mi bicicleta Hagamos pinzas Allá, la están pinzando, puto ¿Qué onda la mina esa que iba con Kitabo, pues? Uh, la dolida esa, boludo Al principio no hubo onda, che ¿Qué onda, princesa? Estos mis pabellones ¿Qué onda, fisura man? No tenés algo más tierno para decirme Desearía hacer mariachi ¿Y hacerme una serenata? Pa' tocarte la cucaracha ¿Qué hermosos faroles que tenés? ¿Vos decís que tengo ojos lindos? Mira que son negros Te los re chupo, mamila corta Ay, Tito, me gustan rubios gringos con dólares No, no me va tu onda ¡Mach! Morocho, de ojos marrones, mata rubios de ojos claros Mamila Lo vi hoy en la comisaría ¿Y al final qué pasó? Después yo le dije que era millonario ¿A qué te andas dedicando? Ah, soy chino, hijita Yo mamila, soy traficante de órganos Ay, no tenés corazón, ¿no? Eso ha sido una crítica, un encargo Al final fue una crítica, amigo Y la otra que me dijiste Ah, con eso hubo toda la onda, ranchi Vamos a tener una birra, pues, guanaca Tengo 14 años, estúpido Mi papá también, pues, pero de condena No tomo alcohol, soy chica todavía Bueno, vamos a tomar té Eh, bueno De floriponio, ¿no? Qué bajón el amor, ¿no? Cada vez más complicado encontrar una guacha Que no quiera por cómo somos Y que no sea menor Tapa un par de trabeti, ¿no?